... Seguimos con el diario de lunes aquí en la pantalla de Canal 10. El tema de los incendios en la provincia de Córdoba no nos puede escapar de la agenda periodística, por cuanto han acontecido en esta jornada muchas cosas, particularmente en Capilla del Monte. Pero en medio de todo esto ya hay un escenario, Diego, donde el tema está tomando un eje político realmente muy fuerte. Sí, tampoco puede escapar, Julio, a la agenda legislativa. Como bien decías en la jornada de hoy, el gobierno presentó este plan de remediación que implica un desembolso de más de 15 mil millones de pesos. Hay que ver finalmente cómo se implementa eso, quién va a controlar esos gastos, porque aparentemente el Tribunal de Cuentas lo va a aprobar, teniendo en cuenta la urgencia que hay. Pero lo cierto es que en la legislatura de Córdoba se va a empezar a discutir y se vienen muchos proyectos, no de la oposición particularmente, que no solamente tienen que ver con lo que pueda llegar a pasar a futuro, sino también tratando de indagar un poco de lo que pasó, buscando un poco las responsabilidades de lo que ha sucedido con estos últimos incendios que han afectado realmente muchísimo a Córdoba. Y es por eso que, bueno, con nuestra invitada queremos hablar un poco de lo que se viene en la agenda legislativa sobre la materia de incendios. Alejandra Ferrero es legisladora de la Unión Cívica Radical, integra el bloque de Juntos por el Cambio y está acompañándonos aquí en el programa. Alejandra, bienvenida. Gracias, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, esto ha tenido un impacto realmente muy fuerte y cuando hablamos de que hay una cuestión, o como decía Diego, una suerte de agenda política por el tema del incendio, ¿es porque el tema se politiza o es necesario dar una respuesta desde la política? No, me parece que siendo prudente y entendiendo y empatizando con todos los que lo han perdido todo, no con gente que está batallando todavía en los focos de incendio, eso no excluye ni es excluyente al control que nosotros tenemos que hacer y ¿por qué todos los años se repite el mismo capítulo que todos los cordobeses tenemos que ver? Si hay un impuesto que recauda exclusivamente para el fuego, ¿qué pasa con ese dinero que hoy estaba a agosto subejecutado? Que se había gastado 5.300 millones nada más. ¿Y qué pasó? Que a fin de año le aprobamos una ley para que creen una planificación integral con una comisión técnica, bueno, para justamente evitar tener que ir con los planes de remediación y está muy bien en lo que le corresponde al gobierno ahora remediar, eximir impositivamente a todos los productores agropecuarios que lo perdieron todo, que van a hacer 3 cuotas del inmobiliario rural con la declaración de catástrofe de la Ministra. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos implementar un sistema de prevención, de detección temprana, de alerta? ¿Qué pasa? Que el gobierno no puede planificar y anticiparse a las catástrofes. Y digo, y esto va en todas las materias, en incendios, en seguridad, cuando hay muerte en los barrios, cuando se desmadran los incendios, siempre vamos atrás. El tema del juego atrás, para regular la catástrofe. Bueno, me parece que el Estado tiene que empezar a anticiparse y tiene que rendir cuentas de todo lo que va gastando, ¿no? Que hoy, escuché una legisladora del oficialismo decir que el 80% del gasto en publicidad lo destinaron a la prevención de los incendios. Le presenté un pedido de informe para que digan, a ver en qué comunas, a ver cuáles son los convenios con la educación que están implementando, a ver de qué manera bajan la capacitación, la prevención, la detección temprana de los incendios. Bueno, me parece que el control no excluye a que hoy acompañemos a quien está sufriendo, que el plan de remediación se lleve adelante, pero los vamos a seguir controlando. Alejandra, ¿ustedes qué van a presentar específicamente el miércoles entre los pedidos que van a solicitarle al oficialismo? ¿Primero una rendición de cuentas y de lo que no se hizo? Tenemos casi más de 10 proyectos de pedido de informe pidiendo justamente que se rinda cuenta por qué se retiró, por qué se modificó el sistema de torres de detección temprana que estaba funcionando en esta provincia y no sabemos por qué causa. Pedimos que se rinda cuenta de cuánto se recaudó, cuánto se implementó y se gastó en el programa del fuego. Después tenemos un programa de prevención de riesgo ambiental, un programa educativo para ser implementado en las escuelas provinciales. En 2018 la Cámara de Empresas Agroaéreas también puso a disposición de la provincia 70 aviones fumigadores que no son de gran capacidad hidrante, pero que tienen unos 600 litros y que de última para cordones húmedos podrían haber sido utilizados. Este gobierno los ignoró, la Cámara firmó convenio con Santa Fe y hace dos años que están trabajando para Santa Fe, pero pareciera que Córdoba no necesita ayuda. Tenemos un nivel de sosberbia que pareciera que acá no hace falta. Bueno, también volví a activar ese pedido, además que hablé con la Cámara y están dispuestos a poner a disposición estos aviones. Bueno, proyectos para incorporar a los bomberos voluntarios retirados con un certificado médico en la declaración de emergencia. Bueno, hay numerosos proyectos, un montón de proyectos para acompañar de manera colaborativa, no solamente de control, sino para proactivamente ponerles a disposición. Es decir, ¿ustedes por ahí creen que hasta hacen falta algunas ideas nuevas? Pero claro que sí. Inclusive hay un proyecto del Frente Cívico de Brenda Austin de Fiscalía Ambiental y que paradójicamente lo había presentado Quintero cuando era legislador también, para darle competencia ambiental a la fiscalía para que puedan investigar. Que está muy bueno, pero digo, es parte de la parte represiva, la mirada punitiva del post, cuando se causó el incendio. Ahora Alejandra, ¿no hay ningún elemento, ninguna herramienta, ningún instrumento trabajando antes? Porque hace décadas que venimos con este problema. Actualmente, ¿en qué consiste hoy el esquema de prevención? ¿Qué hay de eso? Bueno, había unas torres de alerta de detección temprana que fueron modificadas y no sabemos si están funcionando, creo que no, por la información que tenemos, pero no tenemos data cierta, porque el Ministro no concurrió a la legislatura, como está obligado a hacer por mandato constitucional, a darnos la información de por qué se modificó esto y cuál es el sistema. Mira, mañana la Comisión de Seguridad están citados para tratar un proyecto de espacesi, de implementación de alertas de detección temprana, mediante un módulo satelital. Pero digo, estamos ahora, después que se perdieron 70.000 hectáreas en Traslasierra y que en el 2021 venimos con 300.000 hectáreas quemadas, casi creo que estamos en 500.000 y venimos siempre innovando, siempre trayendo, y vuelvo a decir lo mismo, llegó Quintero, llegó el show de la ley de seguridad, a nadie se le modificó la seguridad en Córdoba porque a todos nos siguen robando. Bueno, todos estos shows que vuelvo a decir hacen falta planificaciones y políticas públicas integrales y sustentables en el tiempo. ¿Y ustedes con qué expectativa de que los proyectos que incluyen aspectos de prevención pueden filtrarse en la agenda del oficialismo? Porque a veces, digamos, está también esta mezquindad de dónde viene cada proyecto. Bueno, espero que sean flexibles, que piensen en los cordobeses, porque me parece que hoy desde ambos lugares tenemos que poner un solo foco que los cordobeses que lo están perdiendo todo. Y ahí apuntar, compatibilizar todos los proyectos que sean útiles para Córdoba y poder sacar una ley que sea sustentable en el tiempo. ¿Y han tenido alguna conversación previa, no tan predisposición o no? No hay mucho diálogo en la legislatura. Bueno, hoy se convocó a los presidentes de los bloques que fueron a Capilla del Monte a escuchar un plan de remediación. Digo, esto no soluciona, esto es un parche. El plan de remediación es compensar económicamente a quienes lo perdieron todo. Ahora hay que ver de qué manera otros años evitamos esta catástrofe. Bueno, me parece que espero y apelo a que el cordobesismo se siente a dialogar y empiecen a poner en ejercicio el diálogo y la escucha activa para el beneficio de los cordobeses. ¿Y el objetivo cuál sería, Alejandra? ¿Armar, tener un proyecto de ley, una ley a través de la cual se pueda prevenir todo esto? Mira, en diciembre se aprobó un proyecto junto con la ley de seguridad, por eso pasó bastante desprevenido, donde los habilita justamente a elaborar una política pública integral con una comisión técnica interdisciplinaria para trabajar en la prevención de incendios. Justamente le presenté un proyecto, un pedido de informe para ver qué pasó con eso que aprobamos en diciembre. Porque vuelvo a decir, ¿para qué vamos a sancionar más leyes que terminan siendo letra muerta? Acá necesitamos voluntad política, un gobierno que quiera realmente invertir y acabar con los incendios en Córdoba. Que tenga voluntad política de que lo que hay funcione y que destine más presupuesto en esto, que es donde realmente está afectando a los cordobeses y no quizás en pauta publicitaria o en otros destinos superfluos. ¿Ustedes tienen su propia hipótesis de por qué se producen los incendios? Si uno repasa el perfil de las personas detenidas o imputadas en los diferentes focos, o estamos frente a personas negligentes, un productor agropecuario que quiso quemar, digamos, para limpiar el terreno, un muchacho con un bidón de combustible, parecieran negligentes y piromaníacos. Detrás se habla mucho cuál sería el objetivo, si es que se vienen desarrollos inmobiliarios, si es que se vienen desarrollos agropecuarios. ¿Ustedes tienen una posición sobre eso? ¿Lo tienen madurado? ¿Tienen una hipótesis de por qué se producen? Mirá, yo creo que hay una combinación. Primero, hubo claramente una alteración del uso del suelo que puede haber influido en el cambio climático y que lleva a que cada vez se maneje menos el tema climático en esta provincia, con un poco de responsabilidad, por supuesto, estatal. Después, negligencia de los particulares, falta de educación. Por eso yo apelo, porque vos podés reprimir y podemos multiplicar las cárceles. Lo mismo con materia, con educación vial, con los accidentes de tránsito, que cada vez son más, cada vez más muertes. Entonces, digo, si nosotros nos encargamos de multiplicar las cárceles y no de implementar planes educativos, preventivos, de concientización, y bueno, a la larga vas a multiplicar las cárceles y vamos a seguir con el mismo problema. La problemática va a seguir. Entonces, me parece que también hay que hacer mucho énfasis con la Secretaría de Educación y con la concientización y prevención desde el Estado, ¿no? Fuertemente activar planes de prevención en la sociedad cordobesa. Alejandra, te llevo un poco a lo más partidario. En este momento está asumiendo dentro de un ratito Marco Ferrer como presidente del Comité Provincia del Radicalismo. ¿Qué expectativa te genera? ¿Es una nueva etapa del radicalismo? ¿Cómo lo ves? Sí, es una nueva etapa realmente con altas expectativas, porque, bueno, se renuevan las autoridades del Comité Central de la provincia y empieza un proceso de ordenamiento, de oxigenación, para mostrar un radicalismo renovado, un radicalismo que va a poner a disposición de los cordobeses una nueva oferta para que nos visibilicen, para que nos puedan ver. Y bueno, es un proceso que empieza hoy y que se encamina a 2027, ¿no? Para armar un frente electoral y que podamos ser una opción en esta provincia. Me parece que después de 25 años de gobierno peronista, cordobesista, y que van cambiando el color, pero son las mismas caras, me parece que Córdoba merece tener otra oferta electoral y a eso nos encaminamos, a eso va a conducir los destinos Marco Ferrer, que creo que es el dirigente mejor capacitado, ¿no? O sea, el objetivo está claro, ¿no? Es un candidato propio para gobernar la provincia. Sí, aspiramos a liderar este proceso con candidatos propios para 2027 y bueno, y estamos tratando de cerrar la grieta, cicatrizar las heridas entre los radicales y que nos puedan hoy visibilizar a todos juntos en un mismo sendero con un mismo objetivo. Bueno, ¿eso quiere decir que no habrá más alianza de cara al futuro con el juecismo, por ejemplo? No, no, están invitados, creo que están confirmados de que nos van a acompañar. La idea es que nos encuentren a todos los que tenemos los mismos valores juntos en esta vereda. Después resolveremos el tema de las candidaturas personales. Nosotros, obviamente, vamos a intentar llevar un radical, me parece que el juecismo tuvo su oportunidad, cada uno intentará y será otro proceso, pero me parece que hoy todos los que queremos que esta provincia tenga una alternancia política, una oxigenación política, vamos a estar juntos, no solamente el juecismo, el pro, hay muchos partidos políticos más pequeños que nos van a acompañar, y nos van a encontrar juntos. ¿Se pueden zanjar esas grietas, esas heridas? ¿Son difíciles de curar? Claro, yo estoy convencida que las vamos a zanjar y vamos a terminar todos juntos. ¿Ves más coincidencias personales entre Rodrigo de Lóredo y juez que el radicalismo con juez? ¿Si tienen diferencias personales? No, si ves más coincidencias personales entre De Lóredo y juez que el radicalismo con juez. Sí, mirá, claramente ellos han construido un vínculo personal que lo han extendido al frente electoral. Que todavía no se rompió, digamos. No, no se rompió, nosotros lo trabajamos desde la legislatura con Walter Nostral y todo el frente cívico y tratamos siempre de poner sobre la mesa los objetivos que nos unen, ¿no? Y a veces no es fácil porque también tenemos radicales de centro izquierda, tenemos la centro derecha ligada a la libertad avanza, o sea, hacemos un equilibrio interesante, pero me parece que siempre nos salva este objetivo de querer una provincia distinta y claramente que puede influir el vínculo personal que ellos han construido, pero el radicalismo también lo respeta mucho a los juez, solo que esta vez quieren tener un candidato radical gobernando la provincia o liderando el proceso. Alejandra Ferrero, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, nos tenemos que ir a la pausa. En instantes seguimos hablando de la cuestión de los incendios con la perspectiva que tiene el sector ambientalista, particularmente un profesional que estudia el medio ambiente y el impacto de los incendios en territorio provincial. La pausa y seguimos.